Fíjate que en un país vecino ha salido un chiste que dice lo siguiente, que los chilenos somos los argentinos del año 2000 pero mal vestidos. No, es un chiste que nos hace. Yo no quiero decir dónde lo han hecho, es un país para arriba, no para allá para el lado, para arriba. No tenemos nada que ver nosotros, ¿no? No, nada que ver, no. Me salve, bueno, porque aparte estamos en el día de nuestra independencia, así que por lo menos hoy quiero salvarme. Exactamente, pero... Oye, Pedro, ¿qué significa mal vestidos? O sea, quiere decir que nos hemos agrandado, que estamos muy prepos, agrandados, creídos y que ni siquiera nos sabemos vestir bien. Yo te diría que lo de la ropa es lo de menos, ¿ah? ¿Mejor sin ropa? Claro, yo creo que el chileno sin ropa diría Reggio por la vida, te lo digo francamente. Con ropa, no menos. Mira, con ropa es donde la embarran un poquito, sin ropa yo lo encuentro fantasma. No, pero en serio, me parece bien, me parece bien que el chileno saque la voz, o sea, en el fondo yo creo que todas las personas nacemos con un montón de características buenas. Algunas se trabajan y otras no se trabajan. Y el chileno tiene que trabajar cosas que sí tiene, tiene un caudal de cosas, pero tiene que plasmarlas, tiene que demostrarlas. ¿Por qué tú afirmas que no sabes nunca lo que piensa un chileno? No, nunca sé. Mira cómo me estás mirando ahora. Yo no sé lo que estás pensando de mí, Pedro. Yo sé perfectamente bien lo que estoy pensando. Mira cómo lo puse colorado. Me puse colorado. ¿Te das cuenta cómo es el hombre chileno? ¿Por qué te pones colorado? ¿Por qué no dices, por ejemplo, sabes que me encanta? A ver, dilo, dilo, me encanta, dilo. Me vuelvo el loco. ¡Eso, bien! ¡Ay, es el hombre chileno! Eso es lo que tiene que aprender a decir. Un poco el juego, la magia. Eso es lo que tiene que ser el chileno, un hombre. Un abanico, por favor. Bueno, así. Y te casaste con chileno de todas maneras. Sí, me enamoré profundamente de un hombre chileno. Tiene cosas buenísimas. Y otras cosas que no fueron tan buenas, pero que hay que trabajarlas. ¿Fácil de domesticar? ¿Fácil de dominar el chileno? No, no, para nada. Yo lo encuentro difícil de domesticar, realmente difícil. Pero tampoco se trata de domesticar, porque yo creo que hoy por hoy el amor hay que vivirlo de otras maneras, Pedro. Acá no se trata de que el hombre domestique a la mujer o viceversa. Hay que vivir el amor con otros códigos. Y yo creo que las mujeres también tenemos la culpa, justamente por lo que tú dices. Fíjate cómo estás condicionado, dijiste, domesticar, no tenemos por qué domesticar a un hombre. Al hombre hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Para domesticar tengo perros, tengo pájaros, tengo otras cosas, pero no mi marido. Entonces, justamente de eso se trata. Yo creo que, si bien el chileno es cierto, voy a decir una cosa gravísima, me van a odiar, me van a criticar, pero ustedes saben que los amo igual. Es cierto que, a veces, por lo que me cuentan también, porque yo le pregunto a mis amigas, sobre todo las separadas, las separadas son las que más conversan. Porque ya se sienten como más libres de poder contar cosas. Es cierto que no está considerado como un amante espectacular, posiblemente. Pero es por lo que te digo. Porque las mujeres también tenemos la culpa. Hay que darles tiempo, hay que darles sus pautas. Porque fíjate que el hombre chileno se encierra en el baño, es el único momento que tiene su privacidad, que se permite verse, se permite arreglarse, se permite un montón de cosas en que las mujeres estén vos cateteando. ¿Por qué te arreglas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, en el fondo, dejarlo ser. El hombre chileno es un hombre con mucho caudal de cosas, mucha capacidad, pero las mujeres tenemos también que estimularlos, ¿no? Ya, es muy bien. No, te quería contar que me iba a presentar a la alcaldesa. No es mentira. Como está de moda, yo decía, ya que tengo el aplauso del público. Y la contraparte, las mujeres chilenas. ¿Cuál es tu impresión, tú, que viniste desde afuera y conociste a la mujer chilena? No, yo adoro a la mujer chilena. Y creo que no soy una excepción. Creo que la mujer chilena tiene un reconocimiento a nivel internacional. Es una mujer, pero fuertísima, en el buen sentido, ¿no? Y también un poquito... Sí, 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 es verdad, es verdad. Oye, yo me muero de envidia por los argentinos, pero muere por las chilenas. Caen en éxtasis por la chilena. La chilena es muy inteligente. Pero ahí hay una cosa que te la quería plantear. A mí me llama la atención, por ejemplo, la cantidad enorme de argentinos que se casan con chilenas. Claro. Y al revés, no pasa tanto. No hay tantos chilenos que se casan con argentinos. Es verdad, Pedro, que tú dices. Pero piensa tú, y lo digo sinceramente, estos no son piropos gratuitos, créanme que no. La mujer chilena es una mujer femenina, por lo general es lindísima. A diferencia del hombre chileno, el hombre chileno no es tan bonito. La mujer sí, no sé por qué razón... Es verdad, es verdad. Tú eres una excepción, Pedro. No, pero es cierto. Yo siempre me pregunto, quiero saber por qué razón genética la mujer nace tanto más linda que el hombre. No lo sé. Pero bueno, de verdad, eso es cierto. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros tenemos encantos ocultos. Bueno. Es cuestión de descubrirlo. O sea, que esta se justifica que anden mal vestidos, porque si no, de otra manera sería peor todavía. Si no, no se ocultarían. Claro. Es una mujer femenina, además de los atributos físicos, la mujer chilena, que es de rasgos chiquititos, como muy bonita, muy armónica. Y es una mujer de pelea, es una mujer fuerte, es una mujer estratégica, tiene buena estrategia. Yo siempre lo digo, le hacen creer al hombre que es el rey de la selva y es mentira. La mujer, pero domina todo la casa. Y los tipos felices pensando, ah, que yo mando mentira. Es verdad, es mentira. Es mentira. Inteligente, muy inteligente.